Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de podcasteando, el podcast de Vienando FM, porque en Vienando se entiende la gente, tenemos un invitado especial, on the ground, on the ground. Ya saben, Año, muchos gustos, Henry Company, saludando aquí a la gente. Bienvenido a la casa de Vienando FM, llegamos con la pregunta de Rigor, ¿quién es Henry? ¿Quién está atrás de ese personaje? Pues Henry es un chico sencillo, humilde, que le gusta la comedia, le gusta esa reír a las personas. Yo siempre he hecho contenido, llevo años haciendo contenido, y me gusta ver los mensajes también cuando ponen, ¿sabes qué? Estoy enojado y gracias a ese contenido me has hecho reír a full, me has hecho caer de risa. Entonces, una persona que es creativa, le gusta lo que es la creatividad, le gusta ver películas a full, y de ahí uno aprende lo que es también la comedia, también aprende por ahí en hacer tomas de cámaras, de teléfono y todo. A ese es Henry Company, me gusta jugar Free Fire también. Te lo hago Free Fire también. ¿Cómo inicias en redes sociales? Pues yo iniciaba, yo tenía un grupo de baile, yo bailaba profesionalmente, después yo era del grupo, era como que el más payaso, o sea, a mí se me sale la vaina y te hago cagar el riso, no voy a que se me sale. Ya, y bueno, entonces yo dije, yo estaba viendo que otros hacían contenido, y digo, ay, si ellos pueden, yo también puedo hacerlo. ¿Por qué no? Cogí, cogí mi cámara y en esos tiempos eran como vines, eran 7 segundos de video que uno podía hacer. Ya, 7 segundos de video, imagínate. Si ahorita uno para hacer un video de un minuto es larguísimo, 15 segundos cuando era en antes Instagram, ya, en antes era 7 segundos, o sea, que yo hacía videos en 7 segundos que era rápido, tal, 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 y después ya la gente le fue gustando. Yo comencé a tirar mi contenido y la gente le fue gustando en Facebook, tututu, hice mi página y ahorita se fue, como que dice, compartiendo los videos, ya, orgánicamente, y comencé a seguir haciendo videos. De ahí es que explotó lo que es Henry Company. La cuarentena. La cuarentena, eso ya viene a ser ahora poco que fue en el 2020, ¿no? Sí, ya. Ahí viene lo que es la gente que, todo el mundo comenzó a utilizar TikTok, ya. La verdad, yo en la cuarentena hacía un contenido, pero no sabía mucho TikTok, sino que hacía un video. Y ahí decía, chuta, no sé qué voy a bajar. De ahí, después de eso, ya pasó la cuarentena, que ya podíamos salir por ahí y todo, yo hago un personaje de ladrón. Que ese video yo lo había hecho anteriormente, años atrás, o más de 4 o 5 años atrás, ya. Pero ese yo lo hice que un amigo lo haga. Y bueno, entonces yo dije, chuta, voy a hacer lo mismo, como es ahorita de 3 minutos, voy a hacer los tipos de ladrones. La gente le gustó cómo hablaba, le gustó el personaje, le gustó que a veces así le habían robado. Y eso yo lo hice porque así me robaron a mí. O sea, años atrás, antes de ser bailarín, igualito me robaron a mí. O sea, fue como que en toda la punta de la 9 de octubre, y se me acercó una, yo una, pasa el teléfono celular, pasa el celular. Y yo, 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 nene, toma, toma, paz. Hazte como que somos panas, así que quédate quieto, hazte como que somos panas. Y yo, como que, ya, va acá, paz, paz, le doy el teléfono, paz, me coge la billetera, paz, se me lleva la plata. Le digo, ya, ya, mira, mira para allá, me dice, bueno, ya, pues si ya te vas, déjame sacarle el chip, no me queda abierto. Toma, toma el teléfono, toma el teléfono. Sacarle el chip por los contactos en ese entonces, pero no se guardaba en Google. Sacaba el chip, ya, pum, y me dice, ya, te suben el primer bus que venga. Y yo, niño, pero cómo me vas a subir si te me llevas toda la plata. Ya sabemos que sea, por ahí me iría hasta mi casa, pues. Me queda bien, ya, todo, todo, todo mundo, ¿no? Me paró el bus, me subió. Sí. Y a la vuelta yo me bajé para ver y ya veo que ya no estaba yo. Y este, hijo de puta, me río, justamente me iba del norte. O sea, me venía acá por el colegio y, bueno, yo me venía. Si, aquí voy a venir, pues ya me río a mi casa. Pero desde que hice el personaje, nunca más me han robado, gracias a Dios. A que los choros se toman fotos conmigo. Esa experiencia de generar un personaje que ha traído alguna vez algún conflicto ya, ¿tu vida personal íntima? No, para nada. O sea, es que es diferente un personaje con tu vida personal, ¿no? Ya uno hace un personaje que le gusta a la gente, que le hace divertir a la gente. Pero igual uno no debe eso de ahí para poder tener problemas, como te dice, íntimamente. Y aquí hay una de las preguntas más controversiales. Bueno. Ecuador recién está saliendo una crisis, o mejor son las mujeres, atravesando una transformación en la era digital, con creadores de contenidos y las comunidades. La pregunta es, ¿crees que Ecuador todavía está preparado para tener una comunidad de influencers, y vivir de ser influencers, o le falta todavía? Creo que le falta un poco, le falta un poco, no le digamos que mucho, porque igual tú sabes que todo avanza y todo avanza, actualmente todo va rápido. No sé, pero ayer estuvimos lunes, ahorita ya estamos sábados, todo avanza muy rápido. Pero aquí la nota es que es el apoyo, por ejemplo, anteriormente no había apoyo. O sea, tú tenías tus seguidores en YouTube, o sea, no ibas a grabar con los otros manes más abajo. ¿Ya? Pero sí hay como quien dice, esa posibilidad de que se pueda ayudar a una persona, o que recién está saliendo de como, que quiera ser creadores de contenidos. Porque hay algunos que son muy buenos, son recontra que buenos, y a veces te hacen cagar de risa, y otros que saben de edición, pero hacen un video excelente. Si no es que como, no lo conocen, no se hace tan conocido, tan mirado. Pero creo que para mí falta poco. O sea, sí falta poco. ¿Consideras que la comunidad ecuatoriana de influencers es hipócrita? ¿O recién se están formando los grupitos? Eh, o sea, la hipocresía siempre ha habido, y siempre va a haber. O sea, de que tú digas, no, yo estoy alegre porque, chuta, tú estás más arriba que yo y todo eso. Eh, no, eso no va a haber. O sea, eso es como que, te lo dice, pero después como que, chucha, este man está pegando. ¿Cómo puedo pegar yo ahora? Quiero pegar, ¿se me entiende? Quiero trabajar, quiero hacer también lo mismo que lo que está haciendo. Entonces, hipocresía va a haber en todos lados, en todo el trabajo, en cualquier nota. Pero, igual, si ahorita que la gente ya está como que formando su grupo, es muy excelente porque en realidad se están apoyando. Ya, se apoyan. Y, ¿sabes qué? Aquí crecemos todos porque igual, todo es como que, digamos, hay un millón de personas. Y ese millón de personas no solamente te van a seguir a ti. Te hacen tu video también y no es que te van a dejar de seguir por seguir al otro. ¿Se me entiende? Aquí crecemos todos, como tú dices. Ya. Y ese es el trabajo que uno actualmente se está haciendo. O sea, antes no se hacía. Ahorita ya, miren, te vamos a grabar, ñaño, te vamos, 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 un poco, un poco, y todo se apoya en el crecer. Entonces, por eso es que digo que como que va creciendo un poco más en el apoyo de influencers. Y eso es muy guay. ¿Has tenido algún problema cuando momentos has dejado de pegar y no han querido grabar por eso? No, bueno, no he tenido problema. Gracias a Dios, una parte de, como quien dice, de discusión con alguna otra persona, sí mismo que sea influencer, nunca he tenido. No me gusta pelear en ese sentido tampoco. Por ejemplo, tú sabes tu trabajo, tú sabes cómo te manejas y tú sabes lo que tienes para dar. Entonces, cuando tú vas bajando, de la noche a mañana viene algo y pum, y otra vez te vuelven a estar arriba. O sea, no siempre vas a estar arriba. Esto es como que, como el corazón, así, pum, pum, ya. Subes y bajas, subes y bajas, la notas mantenerte, ya. Entonces, por eso que digo, por ejemplo, yo hice, yo hacía contenido hace tiempo. Después vino todo esto, lo de la pandemia, después pa, 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 pegué con el chamadre, pum, ya, reventó otro nivel. Hubo un tiempo, y después ya la gente decía, ya, otra cosa, todo, 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 pum, de ahí va cayendo. Entonces, ahí vengo, e hicimos corazón de puesta, que, rum, reventó esa nota. De ahí comencé a hacer otro, otro tren más, para que la gente lo hable, la gente lo fue haciendo. Y entonces, de ahí, porque me he dedicado a otra cosa, ahorita, actualmente, en mi trabajo, ahorita hago como, soy community manager, ya. Entonces, he dejado un poco de hacer contenido, pero yo sé que de aquí a mañana yo vuelvo a hacer mi contenido. Y, pum, vuelvo a hacer, vuelvo a hacer bien. O sea, esto es un baile bien. Si tú ya sabes cómo es tu trabajo, si tú ya sabes cómo tú te manejas, prema lo que es. Siempre vas a estar tú feliz, alegre, y vas a decir, mañana voy a hacer un video, y ese video le va a gustar a la gente. Y, pum, otro ya vuelvo a la rima. ¿Cuáles son las claves para mi casas? Es, dependiendo la, 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 por ejemplo, en TikTok. Hay algunas cosas que se viralizan actualmente, y no es tantas cosas que hacemos, ¿no? Digamos que haga un, un mega video, y pum, y ese video puede ser que no se pegue, no se viraliza. Y a veces cogen y hacen un tren, y ese tren, como está realizado, pum, se viraliza. O sea, ahorita, como tú dices, eh, siempre, no ahorita, bueno, siempre, tú no sabes qué cosa se va a viralizar. Por eso es que es la constancia de hacer contenido, de hacer video, ¿ya? Porque tú no sabes si el video más pequeño se te viraliza. Te lo digo porque a mí se me viralizó hace años un video que yo hice con otro amigo. Yo, grabamos contenido, pasó como dos semanas, no teníamos qué video subir, subíamos todos los días. Y había ese videíto, que a mi pana no le gustó, y mi pana coge y le pone la música. Le digo, súbelo, maricón, súbelo, que ese video, o sea, porque la música me gustaba. Era la de este man de, a la que pasa el celométodo, ya, ya, decía, me gustaba esa música. Y le digo, maricón, súbe ese video, mucho, maricón, pero, ya, 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 a ver, vamos a ver, ya. Ya, ya lo he editado, papá, lo he editado, puh, le digo, ya, súbelo, ya, ya, puh, lo cogió lo suyo. Y ese video, que entonces lo habíamos grabado hace un mes, ese video se viraliza, fluc. Ya comenzó en Venezuela a copiarlo. En YouTube si tú pones, a la que pasa se lo meten, tú vas a ver lo que comenzaron a hacer, la copia. Papá, 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 del video que nosotros habíamos hecho. Y le llegó a este man, al cantante, porque justamente yo me fui a Quito a ver un concierto, que era el Urban Fest 8. Ya, y ahí Andrés se vio a la tarima, estaba el manager del mamá, y dice, oye, tú hiciste el original, que hiciste el video. Le digo, así, ¿por qué? Oye, me caé la risa con ese video y todo, loco. En Venezuela te lo están confiando a full, y digo, la pena, sí, al día siguiente fui al internet para ver. ¡Buf, lo veo, te voy a confiar! Entonces, por eso digo, es la constancia, porque tú no sabes qué video se te va a hacer viral. Puede ser que haya hartas personas que, bueno, bastantes personas que hacen video y están ahí, ta, 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 y un video despega, plum, y comenzó. Por ejemplo, ahorita está el tren de la moda del man que graba en el espejo y comienza... Puta madre, y mira, y esa música es añísima, esa música no es como que se actualiza, esa música es de año, esa música. Ya, y mira, viralidad, con un bailecito nomás. ¡Pu! 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 ¡Ahí está! ¿Consideras que TikTok es una competencia para las más plataformas por el crecimiento orgánico, entre comillas, que te da? Eh, no competencia, porque igualmente cada uno tiene algo diferente del otro. Por ejemplo, TikTok tiene esa cosa que te hace viral, que te viraliza. O sea, que momento, de aquí a la mañana, mañana, ¡pum! un video te viraliza. Algo que en Instagram a veces es como que muy difícil, o muy difícil de... ¿Esa en Instagram es complicadiza? ¡Pu! 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 ¡Dímelo a mí, que yo tenía 9000 hasta antes de la pandemia! Después, ¡pum! ¡Pu! Y hay otros mones que tuvieron menos, y ¡pum! Ahorita tienen ya casi 100000. O sea, por TikTok. O sea, la verdad, yo crecí más en Instagram por TikTok, porque toda la gente en TikTok, yo mandaba a mi Instagram. Ya, sí. Ya, pero de ahí crecí en Instagram, se jodió. O sea, y por ejemplo, y en Instagram es como que te sale más trabajo que en TikTok. Ya, entonces, cada plataforma tiene su diferencia. En antes era algún Facebook. Ya, ahorita ya no. Ahorita ya hay Facebook y tienes que hacer los contenidos de 3 minutos. Ya, entonces, así mismo, cada cosa tiene su diferencia. YouTube. YouTube ya es más oído. Pues YouTube ya es, puta, una plataforma que tienes que hacer un contenido de 9 minutos, que la gente se goce contigo desde que estés hablando, por ejemplo, así como un podcast. Cuando hacen las entrevistas ahora, actualmente, que están haciendo las entrevistas, por ejemplo, de estos huevitos fritos y otras entrevistas más que hay. Yo lo veo por ciertas personas así, ¡pum! Y me cago de risa, porque es como que, como es más largo, es más divertido y te goza, pues, ¿no? Ya hacemos skates largo de 9 minutos para YouTube. Es como un corto mezclaje y es como que diferente. O sea, yo veo que cada plataforma tiene su diferencia de contenido. Ya, igual uno puede subir el contenido que hace en TikTok, es allá, acá, pero como que en YouTube es, divierte más a la gente, anda hablando más cosas, haz como que te dice un podcast, o habla de tu vida, o reacciona a algo, para que la gente se quede pegada sus 9 minutos. Vale. ¿Cómo ha transformado tu vida TikTok? Pues, digamos, que hubo más trabajo, más trabajo en el sentido de publicidad, de que la gente ve más tu video, ve más tu contenido, que le gusta, se divierte, que, por ejemplo, a uno lo conoce mucho más, y eso es bueno porque uno ama lo que hace, ¿no? Por ejemplo, yo amo hacer contenido, hay muchas personas que aman hacer contenido, y eso ya ahora es un trabajo que lo mantiene ahí, como quien dice, no estancada en el sentido de diferencia de trabajo, que es estable, que tienes 8 horas, es que tienes que ir, levantarte a las 6 de la mañana y ir a trabajar y todo, y acá, para nosotros es como que un trabajo, pero no como, está las 8 horas ahí, sino que mucho más, porque si de aquí a mañana te sale una publicidad, tú tienes que estar pensando en la idea, crear publicidad y, por ejemplo, hacer la edición. Si tú mismo necesitas, hacer la edición y hacer todo. Entonces, me ha gustado mucho que TikTok haya viralizado mis videos, y también la gente que se viraliza, porque para ellos es algo también animoso de que, tuta, le va a salir un poco más el trabajo también para hacer publicidad o contenido y todo eso. Hay mucha gente que critica los errores de contenido, que sí, que solo no tiene nada más que hacer, que hacen 10 de 15 segundos, 30 segundos, pero no saben el trabajo, la producción, y la mente que tiene que ponerle para que esto se haga. ¿Qué opinas al respecto de eso? Pues, antes era 7 segundos de video de hacer. O sea, en Vine era 7 segundos de video. Que piensen en un video de 7 segundos para que lo puedan subir. Y que le guste a la gente. Y que le guste a la gente. O sea, ahí nomás ya tú te pones a cranear de que, tuta, 7 segundos, a ver cómo lo hago, pa, 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 y después se te pasa 8 segundos, que hay una plataforma como Vice que solamente te deja subir 7 segundos de video y no más. Entonces, tu cerebro se va a quemar, o sea, para la gente que dice que esto es fácil, que sí, que es esto, créamelo, que no. Que lo hagan. Y que igual van a ver como que, o sea, el sacrificio que uno hace para hacer un contenido y que sea bueno para que se viralice y para que la gente se ría, que les guste, que lleguen más seguidores y digan gracias, bro, me hiciste caro de reza con tu video y todo eso. Entonces, créanme lo que es difícil, es complicado, peormente cuando tú tienes que estar subiendo contenido diario para que no se bajen las estadísticas y todo eso. O sea, que lo hagan ellos, que lo hagan ellos para que vean el trabajo de cómo nosotros lo hacemos y que es difícil, es complicado a veces. Entonces, ¿estas peleas que suelen aparecer en redes sociales son reales o son tramas? Por ejemplo, los creadores grabados de contenido de Latinoamérica sí se planifican sobre redes sociales para aumentar el riesgo. Hablemos de nuestro médico a través. Por ahí hay unas que otras peleas, por ahí hay que ser en cuarentena, en espacios cuarentena, por ahí hay una punta de uno que quiere ser un superhéroe como capitán de Cepere, el mar en condición para no decir nombres. ¿Qué hace cuál es lo que hace? La verdad es que estamos sin censura, vamos a poner su logo. Así que hay una pregunta que salió, que no sé por qué, pero ¿estas peleas son programadas para enganchar a la gente y comenzar a subir estadística? ¿O verdaderamente pasan estas peleas? O sea, las peleas sí pasan, porque igual es que también dependiendo del contenido. O sea, yo he visto algunos videos, o sea, digamos, ¿por qué tú crees que ves a los otros influencers que tienen más seguidores en no estar discutiendo con las personas? O sea, porque igualmente, esto es para divertir, esto aquí en las plataformas se han hecho para hacer cualquier clase de contenido, cualquier clase de contenido, hasta de muerte, cuando ya viste el último video de este man, Papel de Caballero que hizo, y los otros que hicieron de la Paranormal y todo eso, entonces, chuta, a veces jugar con algo así es difícil, ¿no? Porque, o sea, primero la gente te cree y después, pum, todo eso es mentira, ¿ya? Pero es que hay discusiones en el sentido de, ¿cómo estoy diciendo? De la persona influencer o el tiktoker que hace su contenido, ¿ya? Digamos, si tu contenido es de polémica, y todo tu tiktok es de polémica, achacando a otros influencers, achacando a otros tiktokers, entonces, ¿qué tienes que hacer? Seguir haciendo eso, por más que tú quieras seguir haciendo eso. O sea, digamos, ahorita la discusión que vi de Logan con Batman Guayaco es porque creo que Batman le hizo algo de ahí en Adidas, ¿no? Algo así, más o menos, ¿no sé? Ya, pero, Chuzo, fue una polémica de que, ya, pues, la competencia, o sea, el que está creando el evento, creo, digamos, es Lord, ¿no? Y de ahí el man no puede, si quiere lo invita, si no, no, pero igual no hagas contenido más de polémica, pues. Ya, a eso me refiero, porque a la final, esto es para que la gente se ríe, o sea, todos tienen sus seguidores, todos tienen gente que los sigue, pero igual, si cuando tú haces polémica y achacas a otra persona, la gente que tienes te va a achacar, y a veces por esa persona te pueden hasta dañar un video, te pueden hasta, se comienzan a, ah, vamos a denunciar este video, y te pueden dañar tu trabajo, que tú vienes haciendo hace tiempo, hace años, ya, y a la final te pueden hasta borrar el TikTok, ¿no? Ya, y así mismo con otras personas, achacando y haciendo polémica, otras personas que quieren publicidad, no, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer publicidad con esa persona, porque el vídeo es esta persona hablando, y uno, no quiero que salga de eso, sí, ¿se me entiende? Entonces, yo digo, en ese sentido, está mal, si vas a hacer una, un contenido, algo más bien no achacando, si vas a crear una polémica, no lo hagas achacando, algo como que estás hablando para ti, o sea, tu opinión la estás dando, nada más, yo pienso eso de él. Henry, ¿se ha peleado con alguien? No, nunca me he peleado con alguien, nunca, 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 yo, es contigo así. Es contigo así, eso ya es, ya, pero no, créeme lo que, desde que hemos estado haciendo vídeos, desde que comenzamos a hacer vídeos, desde que la gente, por ejemplo, los muchachos que hemos estado, desde el proyecto Diosa, bailando, desde que era el cuadro de talento, el inicio de el cuadro de talento, y todo, pero muchachos, nunca he tenido problemas, ni con, ni con ninguno, ninguno, con ninguno, no me gusta discutir, no me gusta pelear, yo lo veo como que, esto es pura, perder tiempo. Hay, hay un vídeo que subió, de Solitaire y George, tuya, que lo resubió, que te decía, o sea, que mi vídeo no vale, o sea, que mi trabajo no vale, ¿fue una polémica o, o grabaste para él? Ese vídeo yo lo subí, en mi otra cuenta, pero para mí, porque igualmente, me comentaban a mí, que sí, que eso, y comiendo, los come gratis, come gratis, ya bacán, ya, entonces, yo hago ese vídeo para eso, ya, por eso es que yo lo hago, o sea, en general, no tiradera, ya, pero ya de que esa persona lo quiera coger como tiradera, y que todo eso, ya es la, es esa persona, si tú ves, de tanto, de, esa persona habla de tanto, que sí, que esto, que habló desde que sí, que esto, que aquello, que allá, que vino a comer gratis, que sí, todos los días vamos a ir a comer gratis, todos los días vamos a comer ese bollado, todos los días, no, pues, que sí, que esto, que por acá, chuta, ñaña, ¿sabes qué? Ni uno de nosotros le ha respondido, o sea, ni, ni, ni uno de los que mencionan, en los comentarios, que etiqueta la da rota, y a Nino, a mí, a veces a otra persona más, ni uno le ha respondido, ¿por qué? Esto de, de los, con me gratis, por así decirlo, eh, es una práctica que, sea como que prostituido, porque si bien es cierto, la colaboración que tiene el influencer con el emprendimiento, en el tema gastronómico, es un da, da, yo de mi opinión, mi reseña, te armo el video, para que la gente venga y pruebe, es un da y da, o sea, si no puedes pagar el servicio del creador, lo puedes con canta de comida, o sea, es ganar ganar, pero creo que últimamente, como que se prostituyó, cuando todas las clientes, comenzaron a buscar a todo el mundo, para que armen, el tema de la publicidad, a los restaurantes, a los emprendimientos, cuando hubo la, antes de la segunda ola, que es organizar el tema de conviviales, es un tema que también hace las bandas de Miami, bueno, la verdad yo conozco a vos como yo, no lo conozco para nada, o sea, tampoco es que yo he conversado con él, o sea, he chariado con él, porque a mí me da igual, o sea, el contenido que él hace, él es bueno expresándose, o sea, para hablar es bueno expresándose, pero el contenido no me gusta, de lo que arma de polémica, o que a veces achaca, o achacaba, no sé, ya, casi no lo veo, ya, pero de ahí de lo otro, es como que, como tú dices, no, es claridad, o sea, si tú quieres que salga algo, que la gente vea, porque ahorita la gente mal usa eso, TikTok, Instagram, y quieres que vea, por ejemplo, tú haces un plato riquísimo, pero tú vas y tú le dices, bueno, aquí voy a comer aquí, con este plato que es delicioso, y tal, y tal, y tal, y tal, y no lo ves, entonces, la gente va a decir, ¿y el plato? ¿Dónde está? Entonces, es como tú dices, es un claridad, ya, para que tú, la gente vea el plato que tú estás comiendo, el plato que tú haces, y todo eso, tú, tienes que, tienes que dárselo a la persona, pues, que te va a hacer la publicidad, o sea, marketing, y todo eso, o sea, por eso es que, igual, como quien dice, la mayor publicidad, la tiene Coca-Cola, ya, Coca-Cola siempre está haciendo publicidad, y todo el mundo ya la conoce, ya, porque para un negocio, siempre la publicidad tiene que existir, ya siempre, otra cosa es que tú llegas a un acuerdo con el dueño, de cómo, trabajamos así, trabajamos este método, trabajamos este método, tantos videos, tantas historias, o trabajamos este método, este, este, aquí, hasta aquí, y ya, y ya, pues, y ahí tú le dices, va a ver los resultados y todo eso, yo te digo porque yo, yo ahorita estoy trabajando con páginas, ya, de locales, ya, y hemos hecho crecer, y hemos hecho que, que tengan ventas, o sea, que anteriormente no tenían una venta, pero ahorita actualmente, tienen doble venta, que ni siquiera se pueden, ellos mismos, como que manejar en Instagram, entonces, eso es lo que nosotros hacemos, ya, eso es así, o sea, tú tienes que arreglar, pero eso se lleva un acuerdo antes de que, a ver, vamos a hacer cambio, o pagas la publicidad, porque igual, llegar a tener seguidores, y años de, de experiencia, puta, también es duro, es duro, ya, es duro para la persona que está haciendo el contenido, que crea contenido siempre, que hace un contenido, un buen contenido para que la gente se divierta, que lleva años ahí, que está constante, que está ahí, que está ahí, está ahí, y para tener los seguidores que tienes, no es en la noche o en la mañana, tienes que ver qué video te pega, y todavía seguir haciendo videos, para ver si es que, subes más rápido, entonces también es un, eso es un trabajo, y es un esfuerzo, ya, entonces para que te vayan a decir que, sí, que esto, que tu trabajo vale, que mejor, eh, haz publicidad por, por radio, que sé, te van a cobrar un dineral, en la red, te cobran, te cobran, creo que, mil o, ochocientos, o quinientos dólares, más o menos, ya, por amigos que trabajan en radio, como he dicho, ya, entonces, es el doble de, de lo que vas a gastar, o sea, si me entiendes, que para, que darle a un influencer, o pagarle a un influencer, o hacer un canje, o tratar de llegar a un acuerdo, con un, con un negocio, con la influencia, para que, haga la publicidad, de tu negocio. Y ahora, tratamos del tema de los canjes, ¿cómo, cómo, cómo realizan ustedes, cómo se maneja el tema del canje? Eh, un video con tanta publicidad, con tantas horas, con tantas vistas, o cuánto cuesta. No, es que es dependiente, es dependiente, por ejemplo, yo a mí me gusta siempre decirle, por ejemplo, me, porque hay diferencia, no vamos a comprar una empresa grande, con el señor que vende salchipapa en la esquina, claro, no le vas a comprar a lo mismo, o a una persona que tiene un local, o a una empresa grande, o a un local, y el señor que tiene la salchipapa en la esquina, ya, entonces son diferentes, eh, diferentes precios, pues no, ahí tú tienes que ver, ta, 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 vamos a decir como aquí, esa taza, ya, entonces, a la empresa le cobras tanto, por tantos videos, por tantas, o cómo quieren llegar, o sea, un solo video, o al final mensual, y ahí uno le tira su precio, lo mismo en el local de acá, por ejemplo, yo a veces ya cuando yo hablo de esos locales aquí, o locales acá, yo le digo, ¿cuál es su presupuesto? o sea, porque igual es negociable, porque, como te digo, la persona que está vendiendo a salchipapa, con su carrito, no le vas a cobrar lo mismo, no le vas a cobrar el precio, ya, por eso a mí siempre me gusta decirle, ¿cuál es su presupuesto? Dígame, ¿qué es lo que no más desea? ¿qué es lo que no más tiene? para yo ir pensando en la idea, y si llegamos a un acuerdo, yo cojo, yo veo, pa, 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 traigo la idea, puede ser que yo la crea, solamente, lo bueno mío es que también yo, llegamos, llego a un local, vamos a hablar de una publicidad, y ya estoy viendo, y ya creé el video, o sea, creé el video con la toma, y todo eso, ya, entonces, ahí mismo le digo, que yo creo la toma, le creo el video, le paso el video, para que usted lo revise, antes que lo suba, si está mal, o qué quiere que salga, y todo eso, entonces, ahí llegamos a un acuerdo bien, y ya va acá, perfecto, hasta ahorita, no he tenido ningún problema, de los locales, o empresas que he hecho yo, contenido, he hecho publicidad, hasta ahorita, gracias a Dios, ¿cómo se manejan, ese tema de las vistas, he visto por ahí, he escuchado, que por tantas vistas, es un precio, y si se viraliza, es otro precio, no sé cómo trabajarán, otras personas, pero yo trabajo, es por video, o sea, por video, o por historia, o porque cuando la gente dice, sabes que quiero trabajar contigo mensual, o a veces dice, sabes que, no tengo para poderte, pero me gustaría hacer un canje, y todo eso, y hay algunas veces, también, que yo he ayudado, del sentido de que, sabes que, ayúdame con posteando esto, que sí, o un videíto, para que tú lo poste, y le digo, ya, yo te lo voy a postear, pero, no, no te voy a cobrar, tranquilo, yo te lo voy a postear, ay, ay, bacán, después al ratito, oye, ya está en el video, oye, ya hiciste esto, oye, ya hiciste aquello, chuta loco, entonces, esa nota, ahí es cuando, a mí, a mí, bueno, creo que a todo el mundo, a alguno de la gente, la debe pasar, que tú por quererle ayudar, no, tranquilo, que yo te lo voy a grabar, ya así, para subir, y todo esto, lo paso para que tú lo subas, puta, y al ratito, a la hora, ya está, oye, ya está el video, ya está el video, ya está, no, ya, estoy ocupado, recién terminamos, y uno voy a poner a hacer otra cosa, pero ya más tarde, te lo hago, que sí que es que te lo paso, ya, ok, y a la media hora, está grabando, te lo pila, pues pila con el video, no te hagas con escopeta, por querer ayudar a veces, ya viste, entonces, así, entonces, es depende, o sea, yo lo hago por video, a veces me dice, sabes que trabajamos con usuario, trabajamos con casa, trabajamos con universidad, esto, aquí, allá, no me, no importa el video, si es de tres minutos, o es corto para mí, no importa si es de tres minutos, de un minuto, de cuarenta segundos, con tal que el video sea bien hecho, bien elaborado, bien editado, creo que a la persona le va a gustar, antes de subirlo, o sea, enseñarle al video a esa persona, antes de subirlo, y le gustó, mandé, ¿cuál ha sido, no queremos nombre, por cierto, en esta parte somos muy confidenciales, ¿cuál ha sido lo más caro que has cobrado? Cobrado, no se diga que lo hayas ganado, o sea, cobrado, es una publicidad, dependiendo, bueno, a quinientos, quinientos, a ver, sí, casi ochocientos dólares, y los más bajos, que no sea gratis, o sea, no, se sabe que no sea gratis, a veces me apoyaba, me dicen, no, ya tengo cincuenta latas, ya, bien, para ayudarte con cincuenta latas, ya, vamos a hacer, y todo eso, no es porque uno es sobrado, porque igual tienes que ver que tu trabajo también vale, porque, porque si acaso voy a decir, ay, me tengo que cuesta con las cincuenta dólares, me voy a pagar casi, no, y no es que sea sobrado, porque tu trabajo vale, como dijo el Joker, si algo lo haces bien, no lo hagas gratis, y yo, yo sé que mi trabajo lo hago excelente, y me gusta mi trabajo, y amo lo que hago, y llevo años de esto, entonces, tampoco lo voy a hacer gratis, ya, entonces, antes sea más que sea, sabes que, a veces yo le he dicho a la persona, ya, te voy a apoyar, ya, pero tú págame, el taxi de avenida, ya, nada más, o sea, la persona para yo lo veo que chuta, necesita, y todo eso, yo le digo, ya, ya sabes que, págame el taxi de avenida, y te voy a hacer el video, ya, tranquilo, no te preocupes, te voy a hacer el video para ti, tú págame nomás con el taxi, que es, con te, claro, por eso te digo, o sea, a menos que sea de aquí abajo, que ya, ahí es diferente, porque ahí ya no te vas a cobrar el taxi, porque ya es diferente, y ahí ya cobras, ya la policía entera, ¿cuál ha sido lo más loco, que te ha tocado hacer, para dar un video? ¿lo más loco? a ver, ¿qué puede ser lo más loco que he hecho, creo yo? que hay algunas cosas, esa es la que más recuerda, esa es la que, te impactó, jamás pensaste en hacerlo, y me hiciste, con tal de grabar contenido, ese era un hombre, ese era un hombre, no, ese te lo he hecho, ese te lo he hecho, aún así, la vecina te besó, no te puede, pero me robó, esa es la vecina, pero no lo es que, yo, estamos actuando, bueno, y te gustó, no, me sorprendió, si yo iba a ir así, cuando yo, pensaba que se iba a despedir, cuando yo, le digo, ya, ¿cómo es loco, creo que correr en boxe, en una cuadra, en mi cuadra, bajaba por un video, o sea, estaba haciendo un video, y la toma era, como quien dice, de este lado de acá, caldo, ¿no?, así, así, y yo, que me grabaran de ese lado, y yo correr así, ya, fuera de escena, entrando de escena, y saliendo de escena, ya, en boxe, diciendo, me gusta la marihuana, para un video, ¿de qué, qué hice? Para los que preguntaron, escucharon a dos mujeres, aquí atrás, la sol, está atrás, es la que no está, guiando, para que, no haya infidelidad, aquí en el podcast, no, me pido, de todo este tema, de redes sociales, de generar contenido, ¿qué ha sido, lo más loco, que te ha tocado leer, un día, ¿cómo? A ver, tú revisas, un día, las solicitudes, de mensajes, que te llegan, en Instagram, ¿qué es lo más loco, que te ha tocado leer? A ver, si han ido, algunas cosas, ¡uh! Una, una, de páginas de Facebook, había artísimas, vainas, hay, esa, sugar momies, o sea, artísimas, había artísimas, en páginas de Facebook, había artísimas, hasta, hasta gays, ya, puta madre, cuando, pum, el, 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 el nepe, pum, qué chulo, plum, el invitado, bloqueado, sí, hasta eso, loco, hasta eso, ¿qué es eso? Había artísimas cosas, mensajes, eso sí, la pena que, lo más es, lo que digo, del gay, hecho es, muy raro. Tú eres un personaje que ya es, eh, reconocido, eh, en la plataforma, en Guayaquil, en algunas provincias, en algunos cantones, tema de la privacidad, ¿no te ha tocado, la gente te pide fotos, chévere, se siente bonito y todo, pero no te ha tocado un momento, así que estás con, con sol, comiendo algo privado, algo íntimo, y llega la gente a pedirte foto, ¿te ha pasado, te ha llegado a incomodar alguna vez? O sea, pero no, no me he incomodado ni nada, es que igual, uno es, eh, digamos, somos conocidos, no es que somos famosos, ¿ya? Famosos estamos hablando ya, los autores Hollywood, Ralphie, Cristiano Ronaldo, que ese, si no lo dejan de comer, tranquilo, ya, ese marzo se debe desprezar, pero no, o sea, no, o sea, por el momento no, porque digamos que no es que llega, ah, una, dos, una, dos personas a veces, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Una fotito, un saludito, ya, para acá, eso sí, pero a veces también, cuando uno no está ahí, sino que está en su teléfono, llegan a veces mensajes, oye, que un saludo a otra persona, un saludo a otra persona, que es el cumpleaño, otra saludo a ella, y cuando llegan así un montón, ahí sí es como que te estresa, y, no, te piden un saludo, y cuando te llegan, ¿cuál es el nombre? Te llega la familia compleja, la plena que sí. ¿Cómo nace el corazón de puesta? Estábamos, tres personas, ¿estás con Mara Dorado? Ajá, estábamos tres personas, Sol, yo, estábamos haciendo un video, acá hicimos el video de robo, queríamos ver cuál, este, que lo habíamos hecho, primero que yo robo, y después, como que me pongo romántico, acá lo hicimos chévere, y estábamos buscando la música, la música, yo la, como que yo ya me la sabía, Mar quería poner una música, que ya era, que otro, en serio, la ponía, entonces, a mí no me gusta eso, o sea, a mí no me gusta poner música, que otro, en realidad pone, a mí no me gusta siempre actualizarme música, poner mi música, y todo eso, para que vaya, o sea, al ritmo, no, si se pega, se pega, como lo que fue corazón de puesta, entonces, estábamos pensando en eso, y, yo no, yo me acordaba, de, de, del sonidito, pero no me acordaba, de la fucking música, de cómo se llamaba, y todo eso, entonces, solo la pone, se pone a cantar solo, y dice, esta es, yo digo, si, esa es, pum, se queda así, como que, pongámosle, ya, acá la pusimos, cuando la comenzamos, la pusimos, papá, pegó, y la vemos así, oye, está bueno, subió, se viralizó, corazón de puesta, esa parte, bacán, después yo vengo, y yo le digo, sabes que tengo otra idea, hagamos esta idea de que, por ejemplo, de panas, primero lo vamos a hacer de gay, sabes, pero después decimos, no, o sea, mejor cambiémosle, a dos amigos que siempre se apoyan, ya, sino que en la parte romántico, no es que son gay, sino que sacan ciudadanos románticos, ya, de que, chuta ñaño, muchas gracias, lo pleno, ya, entonces, yo le digo, le digo, de la idea de que, sabes que, que tú vas a ti, y yo te digo, sabes que, ñaña, estás fecudo, decimos, mírame, sí, estás fecudote, y ahí mismo comenzamos a hacer, tres escenas, que era esa, que era la del pantalón, y que era la de la crema, que se está quemando, y uno mismo se preocupa, todo eso, entonces, cuando hicimos ese video, ¡pum!, se volvió a viralizar, corazón de poeta terminado, de ahí, si volvimos a hacer otro video, yo le dije a Omar, sabes que hagamos este de pelea, el que se estaba viralizando de un video, pero nosotros lo hicimos como de tres escenas, ya, entonces lo hicimos, con corazón de poeta, lo pensamos bien, ta, 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 se reconoció que viralizó, y se fue de largo corazón de poeta, así nació el corazón de poeta, reventó, comenzó todo el mundo a hacer corazón de poeta, que le gustó a la gente, y le sigue gustando, entonces, nosotros estábamos pensando, en qué más hacerle, qué más seguir haciendo, hasta el final, comenzamos a hacer como un medio tirado de novela, que nos pegamos los dos, ya, después que nos reunimos, cuando ya nos vamos a, chucha, ya, llegar así como pana, ya, es que a reconciliarnos, ¡pum!, matan a uno, ya, ya eso nadie se lo esperaba, esa parte de ahí, entonces, se reconoce que viralizó, la gente, ¡ay, yo lo puedo, como loco, decía, ¿qué va a caer eso? ¿Cuál es lo más satisfactorio, que has tenido, hasta el momento de tu carrera? ¿Lo más satisfactorio? ¿Satisfactorio en tu carrera? Es como que ese logro, esa satisfacción, de haber conseguido algo, de haber cumplido una meta, hasta ahora en tu carrera. Es que, hay algunas metas, o sea, hay algunas cosas, y todavía faltan por cumplir, o sea, faltan, algunas, bastante, por cumplir, creo que una de mis metas, fue irme ya a vivir solo, o sea, mi departamento, solo, y todo eso, creo que esa es una de mis prioridades, de mis metas, de ahí, hay muchas otras metas, que es, cada cosa, comprar, cualquier cosa, digamos, un carro, pasar tranquilo, trabajar normal, pero, o sea, una de mis metas ahorita, actualmente, es como que, me había ido a vivir solo, o sea, con mi departamento, y todo eso, y, eso es una de las metas, ya, esa es una de las metas, pero todavía faltan más, más metas, recuérdense, que más metas, estoy, digamos, en el 10% de las metas, ¿qué tienes que conseguir con tu carrera? Chuta, viajar, bueno, ya he viajado por Ecuador, que hacemos pasado, viajando desde el año pasado, pero a full, a full, ahora poco, estuvimos en Manaví, eso dice, iba a tocar más adelante, pero hasta que lo tocas, lo aprovecho, estás haciendo como un pequeño tour, como un calcet, como Jorge, yo sé que Jorge come, traga, y lo engorda, pero yo si te he visto, que soy un poquito gordito ahora, y en el secreto, que lo diga él, que lo diga él, cuando venga, que lo diga él, pero, sí, pasamos comiendo, todo el día, o sea, cuando era el viaje, la vez pasada que nos fuimos a Manta, salimos, asquear el marisco, que tú decías camarón, y yo era que, ya, pero, con Jorge, hemos estado viajando a full, porque a él, también le escriben de las huecas, gente que sabe que es Jorge, ven de, ven conme aquí, hazme un video, entonces, también hemos hecho eso, y nosotros lo acompañamos, para, también hacer contenido, para apoyarlo, subir a nuestras historias, los videos, también que hacemos por ahí, también para subirlo a nuestro Instagram, a nuestro TikTok, todo, ya, y todo eso, igualmente, es muy bueno, porque la gente conoce más, de Ecuador, o de la cultura, o de donde quiera comer, o sea, allá en Manaví, hay algunos lugares, que son recontes, que bueno, es el que hemos ido, que, tú te comes ese, y vas ese, y puta, y si vos puta, tuvo razón, ya, así, hemos estado, hemos estado, todo Manaví, la vez pasada, tenemos Cuenca, el Quito, donde más estuvimos, donde más, solo donde más estuvimos, cuando sea, hayan viajado, ah, bueno, todo, 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 perdimos, perdimos, todo, todo, ahora más está, ya, de ahí, sí, de ahí, pero ya, ya toca, como que dice, viajar a otro país, ya, esa es una mente, que como llega a relajarse, a otro país, a viajar, cuando sea, tengo un escenario, una, con las agencias, con las que yo trabajo, que se me gusta, en México, nos vamos a dar un fuerte saludo, te dice, ¿sabes qué? Te dice Henry, te damos casa, dame chocolate en México, pero tienes que dejar Ecuador, y hacer tu contenido, en México, solo, ¿lo harías o no? Sí, es una gran oportunidad, que igualmente, para uno, sabes que, es crecimiento, y sabes que allá, vas a aprovechar, en hacer un contenido, y que, la gente, conozca más de ti, tú vas a hacer, que conozca, o sea, Ecuador, que diga, wow, ese más, y ya, se pueden hacer cosas increíbles, ¿se me tiene? Ya creo algo, y todo eso, porque a veces, cuando te hagas una oportunidad, el cron pasa, una sola vez, ya, no pasa más, entonces, chile, si era, porque sé que voy a trabajar fuerte, para lograr lo que quiero, y hacer un contenido, de hijo de puta, ¿qué pasaría, si, te llegue, el famoso chulito, en Instagram, perdón, en TikTok, el verificador, ¿cuál sería, cuál sería tu reacción, en ser la primera persona, en interacción, solo, yo estuviera como, que, ¿ves y huevo? Y yo iba a ir diciendo, no, no, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó? Es difícil, mira, 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 un verificador, cha tu madre, ay, ahora sí. ¿Consideras que la verificación en TikTok, pesa más que la de Instagram? No, creo que no pesa más, pero, es una verificación, una verificación, en cualquier red, que tú tengas, te eleva, y, y, chuta, y, y sabes que estás haciendo, un excelente trabajo, pues para, como que dice, toma tu premio, verificado, ¿verdad? Que no, estás haciendo contenido, que la gente le gusta, que te llegó la verificación, yo, me pongo a celebrar el mismo, y, me voy a ir, y, el caso contrario, te cierro la cuenta, ¿volverías a empezar un cero? Sí, todo, 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 todo tiene solución, menos para la muerte, o sea, todavía, ya, eh, eh, sí, o sea, bueno, de cero, subo, crezco, y a trabajar lo fuerte, si lo he hecho desde hace años, porque lo voy a hacer ahora también, que soy más, como que dice, me he dado más a conocer, TikTok o Instagram, Tienes que escoger una, una de las dos, ojo, sí, una de las, ¿y por qué? Oh, tick tock, porque tick tock es una plataforma que te viraliza, te da exposición, ajá, sí, tick tock, ¿cuál es tu top 3 de tick tockers? ¿qué contrarías? Chú, te me pones a pensar, bueno, a ver, Alevis, te hace un buen contenido, y Aleksito, ajá, Alevisito hace un buen contenido, el chino, este román, ¿cómo se llama? El colorado, el chino, el colorado, el román, el román, ajá, también hace un buen contenido, o sea, ese grupo es un contenido bacán, la miel miel es, la miel, o sea, es loquísimo, no, si hace contenido que hace cargar la risa, y cuando cambian los acentos, en una sola conversación, Sol sabe hacer ese, también cambian los acentos, Tony, ya, ya la vamos a poner a prueba, tranquilo, si tuvieras la posibilidad, de cerrarle todas las cuentas, a un creador de contenido, de nuestra plataforma, o sea, de nuestra, de nuestro estómico, ¿ya? ¿a quién sería y por qué? A ver, si tuviera la, la potestad de cerrarle todas las redes sociales, a un creador de contenido y por qué, ¿a quién sería y por qué? Bueno, esto es una dinámica, por esa caso. Yo creo que, ni me haga peor enemigo, le hiciera eso, o sea, cremoslo, te lo digo porque, o sea, no me gusta pagar con las mismas monedas, o sea, porque sé que si le hago eso, el karma para mí va a ser peor, o sea, entonces, no, 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 ni a mi peor enemigo le hiciera eso, esa por la cuenta, porque el karma ahí ya, o sea, se destruye solo, si el karma hace mal, se destruye solo, si el karma hace, digamos, como arma, arma una polémica, achacando a otras personas, se destruye solo, o sea, sí, para que el karma se encargue, sí, el karma se encargue, uno tiene que seguir más, como quiere decir, positivo, limpio, y seguir hacia adelante, porque sabes cuál es tu trabajo, y ya sabes. Bien, vamos a ahoritar las dinámicas, dale, te vamos a acompañar, durante todo un día, un tour gastronómico, te voy a dar dos opciones, y tú eliges qué, qué escoges para, ya, para tomar. Vamos a ir a mañana, en el desayuno, te presentamos, un bolón mixto, de queso y chicharrón, con sal preta, su huevito, y su liste, versus, en seguridad, chifle, pancito y juguete. ¡Veas chifle, puta! Tres guayacos, dile la verdad. Chucha, los dos son buenos, es que los dos, los dos, créanme lo que, los dos me encantan, porque ya te iba a decir, porque ya te iba a decir acá, el huevo frito, ahora después lo dijiste, pero los dos me chuta, el cebollabaco. Te quedas con el cebollabaco. Sí. En media mañana, tenemos, empanaditas de bambam, si las ubican, las que están al lado de la iglesia, de San Francisco, las empanadas de bambam, empanadas de queso, versus, papa rellena. Ay, las empanadas de bambam, son buenas, son riquísimas, me encantan. Es la única empanada de queso, que se le puede poner marionese, y sabe rico. Sí. Vamos al almuerzo. Ya. Y tenemos, caldo de bola, muy rico. Versus, sancocho de pescado. Caldito de bola. Caldito de bola. Sí, caldito de bola. En el segundo, tenemos, seco de chivo, ya, versus, eh, lazaña. Ay, chico, esta vez está difícil. el seco de chivo. Seco de chivo. Sí. Juguito de badea, juguito de maracuyá. Uy, juguadea. A ver, déjame pensar. Eh, chucheladas también son buenos. Maracuyá, maracuyá. Maracuyá. Vamos a la media tarde. Ya. Y tenemos, salchipapa o papipollo. 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 Sí, papipollo. Seguro. Seguro. Vamos a la merienda y tenemos, arroz con menestra y la proteína de tu preferencia. ¿Cuál es tu proteína de preferencia? Chuleta. Chuleta. Entonces, arroz, menestra y chuleta versus, eh, moro risotto con menestra y chuleta. Maracuyá. Bueno, si sabes que me diste de aramble ahorita. Me diste de aramble ahorita completa. Ahorita salgo y voy a comer algo. Bueno, bueno. Bueno. Claro. Y nos vamos ahorita al pecadito nocturno. Ya. Hamburguesa versus pizza. Hamburguesa, hamburguesa. Hamburguesa, La pizza también me gusta, pero hamburguesa. Vamos ahora. Vamos a ver. El segundo, el segundo escenario. Sí bebe, no, así estamos. Tenemos Pilzener versus Pilzener Black. ¿Por qué lo hablas? Tienes escoger uno. La, 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 la. Corazón de poeta. Pilzener Black y Club Verde. Club Verde. Club Verde, Club Platinio. Platinio. Platinio, Trópico Seco. Platinio. Platinio, Pedrito Coco. Platinio. Platinio versus Cristal Seco. Ay, Platinio. Platinio versus Sumir. Bueno, pues, pero el hijo de la platina. Platinio, Currincho. Platinio. Eh, si te muevo a Currincho, me encanta, pero Platinio. Platinio, eh, Antioqueño. Yo te muevo a hacer preverar, no, pero yo creo que es algo bruto ya. Eh, Platinio. Platinio en rombo. Mmm, Platinio. Platinio en vodka. Platinio. Platinio en tequila. Mmm, Platinio. Platinio en whisky. Whisky. Whisky gin. Whisky. Whisky brandy. Brandy. Brandy en coñac. Coñac. Coñac vino. Vino también. Vino Jagermeister. Vino, vamos con el vino. Ahí no, un chico, un chico vino, un chico vino, un chico vino. Ya. Bien, bien. Vamos a entrar a, a cazar, matar a besar. Tranquila, sol, esto solamente, hay que meter a besar. Esto solamente es dinámica, así que tranquila, no me lo maltrate. Al muchacho. Antes, antes guan, guan, chaca, ahora platinio. No, la guan, chaca sí es buena, pero cuando la prepara. Cazar, matar a besar. Ya, ver, cazar, matar a besar. Tenemos a, Dayanara Peralta. No importa que estén cazadas, Dayanara Peralta, Kelly Gustamante, de los Gustav Brothers, y podría ser Virginia Limonji. Puta, digo. Bueno, este, matar, Kelly, Kelly matar, besar, besar y la otra. Matar, cazar, matar o besar. Cazar, ya. Cazar, Dayanara, y Limonji, besar. Ahora vamos a solamente con tiktokers. Ángela Moralice. Sí, bueno. Ángela Moralice, Frida Contreras, y, podría ser, muy mariana. ¿Cuál es la? La cuentana. Colaboraste familia en cuenta. Hijo, qué mala memoria que tienes. Por Dios, que me olvides, que eso es marido de la cosa. Créganme lo que me olvides. ya, Arlín es Moya, también es Moya. Vamos a matar a Marolis, cazar, Arlínez y besar Frida. Interesante, interesante. Vámonos con hombres. A ver. Top 3. Marc Alvarado, Kardashian, y Jorge Aníbal. Vamos a matar a Marc, casar a Jorge, y besar a Kardashian. No es cierto, pero es que, Kardashian lo puedo besar, pero Marc no. A ver, con eso me va a ir. Vamos a ir a la última parte de este podcast interesante aquí con Henry. ¿Qué piensas de nuestra página? Que, o sea, que está bacán, está sumamente bueno, porque, como que dices, estás haciendo reunir a la mayoría de influencers, que en sí, nadie lo ha hecho hasta ahora, reunir a todos los influencers, ya, y eso es muy bueno, porque, ayuda, ayuda también al crecimiento de que la gente, un premio, se esfuerce, se esfuerce más, ya, de que, si, te quiero ver ese premio, ahorita puede ir suave, pero de aquí a mañana puede dar un salto de plum, violando el, el mega, el mega evento de los influencers aquí en Ecuador, ya, porque hasta ahorita, o sea, no he visto y solamente he escuchado desde, violando, ya, entonces, por eso digo que es, sumamente bacán, vi los videos cuando hubo, el evento que hiciste, y fue bacán, ver a todito, a reunir, y eso que faltaba, mucho más, que creo que al final, algunos no pudieron, por trabajo, o por cualquier otro motivo, pero, yo no pude ir por trabajo, ya, pero, chuta, sumamente bacán, muy bueno, excelente trabajo, eso. ¿Crees que les falta, más, más páginas como nosotros, que, que apoyen a los creadores de contenido, sin recibir nada de cambio? Creo que sí, creo que sí faltaría, porque, en Ecuador, eh, se están creando, altísimos creadores de contenido, ya en Ante era un poco, ahorita hay, pero, full, ya full, full, que a veces, algunos están haciendo, buenos contenidos, y, chuta, y, sí debería haber, sí debería haber. Si hay que fomentar esto, quiero también invitarlo, que, finales de este marzo, están Paya de AdWords, y en Loja, y, creo que, en abril, son los, hablemos de, en, en Porto Viejo, y, la Lactic Con, que es en junio, y los gigantes, que van a ser en diciembre, así que, este año, creo que va a ser un año interesante, para los, creadores de contenido, la idea es, apoyar, a los, y ser una comunidad, mira Argentina, Argentina, se consolidó, como una de las comunidades, más fuertes, incluso que México, que México es como el, México es el, como se dice, el Hollywood, el influencer, Argentina tiene una, una temática, saca, viene, Tiago PZK, saca su canción, y todos los streamers, todos los youtubers, reaccionan a esa canción, todos los tiktokers, hacen sus tren, bailes, para esa canción, y el repositor, y todos comparten comunidad, yo creo que esa, esa parte de compartir, es la que, la que falta, la que falta, porque yo he escuchado, y me ha tocado decir, que no, es que tú tienes, tan pocos seguidores, y tú me vas a chocar los seguidores, yo que gano, colaborando contigo, si tienes pocos seguidores, ante tú, ganarías conmigo, porque tengo, diez veces más, que tus seguidores, entonces, la idea no es esa, la idea es compartir, porque tu seguidor, no te va a dejar de seguir, claro, o sea, eso es lo que yo digo, yo siempre he dicho, y lo seguiré diciendo, tú puedes tener, veinte mil, y otra persona, puede tener cinco mil, pero, cuando tú grabas con esa persona, o sea, ese seguidor, no te va a dejar de seguir a ti, por seguir a la otra persona, sino que, es para todo, el más, te sigue a ti, te sigue siguiendo, y, y a la otra persona, lo sigue, porque le gusta el contenido, pues no, o sea, es como que, a veces se presiona, de que no, así como tú dices, no, no, no lo hago allá, porque mis seguidores, se van a ir por allá, y me va a quedar su seguidor, no, ya, no, hay seguidores para largo, hay seguidores que, son fieles a ti, porque, porque le gusta lo que tú haces, y también, le gusta a otra persona, lo que hacen, o sea, no se van a ir, van a estar ahí, si tú sigues haciendo un buen trabajo, ahí estarán, ¿qué consejo, qué mensaje le darías, a nuestros seguidores, que están aquí viendo en YouTube, no se olviden de, seguirnos en todas las redes sociales, estamos con MildoFM, por aquí abajo, en la descripción, vamos a poner las redes sociales, de Henry, todas las redes sociales de Henry, las redes de nosotros, también síganos en nuestro Patreon, no hacemos contenido, drag bookeable, sino otro tipo de contenido por allá, se olviden, suscríbanse, ¿qué consejo le darías a los señores, a tus señores que vayan a ver este podcast, en su momento, cuando salga en YouTube, nuestros señores, ¿qué consejo le darías, sobre las redes sociales? Pues, que si les gustan las redes sociales, y les gusta hacer el contenido, háganlo, háganlo, denle fuerte, no, no caigan, tengan paciencia, que cualquier rato, van a disfrutar, porque, si tú, si tú, sientes que eres bueno, pues, demuéstralo al mundo, demuéstralo al mundo, así que, pilas. Eso, fue un podcasteando más, con Henry, y casi meta la pata, de decir, Henry Gustavante, que es mucho atroz, estamos aquí, con Henry Kompale, un gran creador de contenido, un gran TikToker, Instagramer, como el D-Manager, así que, vayan, síganlo en todas sus redes sociales, van a estar aquí abajo en el enlace, para que vayan y nos sigan, síganlo en todas nuestras redes sociales, estamos como Viral de FM, recuerden que Viralando se entiende la gente, y gracias por estar en otro podcast más, capítulo 11, o 12, pero, ahí se lo dejamos para que ustedes estén pendientes de todo nuestro contenido, síganlo en todas las redes sociales, y, esto fue podcasteando. y, 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 Gracias.